bueno nos encontramos en osaka hace un día bastante bastante bueno un poco de fresquete pero se está bien está empezando a salir el sol así que se avecina buena cacería de videojuegos estamos en retro revival vale me han dicho que es una bueno me han dicho he visto por internet vídeos etc etc que es una tienda que bastante material pero un precio ahí ahí igual ahora con el cambio euro yen que está ahora mismo a 165 yenes un euro que es una barbaridad desde 1990 no estaba así el cambio pues igual sí que compensa claro quizá venías hace un año dos aquí que estaba 110 120 estaba más a 120 yenes pues no pero ahora a 160 si los precios no han cambiado bueno puede ser que caiga algo pero vamos a hacer un vídeo de la tienda vamos a enseñarla grabamos lo que hay me han dicho que hay mucho material yo ya he bichado y he visto material y así también lo disfrutáis todos los que veis los vídeos y vamos a ello bueno empezaremos por esta zona y esta es la fila de super famicom la verdad es que está bastante bastante surtida bastante bien vale bastante bastante bien y aquí empezaremos con clasicazos como estos megaman la verdad voy a acercar un poquito la cámara pues si no está un poco lejos por aquí megaman vale por aquí creo que este de aquí es el yu yu hakusha os lo digo de memoria porque no entiendo muy bien los laterales no sé mucho de lomos tendré que irlos mirando ahora cuando acabe el vídeo uno a uno este barman return es que me interesa también pues está un pelín subido lo he visto sobre 90.000 o así final fat guy 22.800 vale perdón que no se ve 22.800 nides of the round 25.000 gozan goblins está bastante bien 6.282 que son unos 45 euros es está bastante bastante bien super street fighter 2 alfa es el más caro de todos también bastante carete 24.000 este de estar en muy buenas muy buen estado por aquí abajo pues también vemos ahí hay un darius que este este lo comprado sin manual por 20 por 2.000 aquí está en 4.600 con manual pero bueno no está mal ahora sí por aquí el gogo atman un final fight vale vemos por aquí también algún parodio es un bomberman por ahí bomberman 5 4.000 no lo veo claro este está bastante bien crono trigger 7.980 por aquí gogo atman 26.000 el gogo atman 3 joder yo pensé que era más barato los gogo atman es uno de los que busco y hay 16.800 la de attack super pasada o sea esto yo lo he visto muchos book ops por 3.000 4.000 5.000 y aquí están 16.000 alucinan bueno rockman 2 aquí aquí ya pasamos a famicom vale rockman 2 panchaos muchos títulos la verdad es que a mí me jode porque yo no soy coleccionista de los de japos y que me he hecho una lista de lo que querría conseguir pero con así de lateral de lomo me cuesta más saber cuáles son pero bueno os dejo por aquí el paneíto para que lo veáis demasiado rápido quizá para que lo veáis y lo disfrutéis pero es que esperad con lo que se viene aquí esto sí que es una auténtica pasada una auténtica locura una auténtica locura lo que tienen de game and watch mirad qué barbaridad qué maravilla son preciosos pero bastantes subidas de precio creo igual yo esto no entiendo la oil panic está de aquí están unos 50.000 que son unos 380 370 euros está aquí a 24.800 que son unos 160 170 euros más o menos para que os hagáis una idea vale una auténtica locura las game and watch una auténtica pasada o tienen un huevo nunca había visto tantas juntas la verdad que una auténtica maravilla esto es una maravilla esto es una pasada esto es una pasada ver tanto material junto la verdad que una auténtica locura bajamos aquí y tienen cositas de game boy a game boy advance 4980 este dragon ball supersonic 2 o supersonic warrios 2 celda a 19.000 un poco lo que he dicho al principio del vídeo estoy viendo los precios muy pasados pero igual también porque se nos saca en el centro y bueno pues esto se paga 24.800 este juego madre mía japón de verdad se está yendo de olla megaman a 9.800 por aquí sin duda yo ya me lo había dicho que no era lo que era antes y es verdad y más en zonas así tan céntricas tan 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 turistas tan turistas pues no vas a encontrar mucho material ahí es que una curiosidad es una radio para la game boy advance qué cojones bueno bastante bien bueno bastante bien que haya tanto material pero un poco pasadito quizá el batman este no está tan pasado si está en muy buen estado los megaman x tampoco los veo muy pasados hay 88 mil 78 mil hay 78 mil perdón 87 mil 8 mil 800 serán unos 50 euros no está mal y el 7 también solo unos 50 euros 50 55 euros no os veo mal de precio no no os veo tan mal pero bueno no creo que los pille no creo que los pille no son una prioridad tampoco por aquí creo que estas son bandas sonoras que aquí en japón sí que se valoran mucho pero fuera de japón no la verdad es que tienen muchas bandas sonoras también si llegas por aquí es playstation uno que os dejo en paneas y más general no voy a pararme porque tampoco busco tampoco piloto para nada pero bueno una reta es aquí con espancar el reta y va quien trae un quest con espancar que quizás la más difícil encontrar a espancar juegos de saturn vale y aquí es la primera vez que veo tanto mega drive tengo el mismo problema la verdad que es que con el lomo me es muy difícil saber cuáles son pero bueno por ejemplo vemos hay alguna otra un golden axe aquí a 6732 que son unos 45 euros más o menos 45 si 45 retes thunder force 2 4482 no está mal que un poco de santa y pues en la parte de arriba estoy aquí no lo sé pero bueno aquí más juegos había un y un y double dragon 2 que chulo 18 mil este de aquí aquí 18 mil 810 muy curioso muy curioso muy curioso por aquí otras consolas no es la mar 3 que es la master system de aquí y aquí bueno algo de presentar con jugadas bastante guay lo que mola es que lo que mola mucho de estas tiendas es ver tantísimo material junto eso es lo que más mola sinceramente bastante pasado de precio todo bastante pasado de precio todo algunas cosillas menos pero en general bastante pasado aquí hay una zona más casi más apartadilla bueno más apartadilla más en el centro con todo de cartuchada saco de famicom la verdad que una pasada por aquí este es tan nuevo que es una banda sonora una banda sonora nueva del street fighter turbo 2 muy guapa no es muy cuara 4370 son unos 30 euros 32 33 euros está muy guapa muy mucho pero esto son todo bandas sonoras originales que es una cosa muy típica de japón que valgan un pastizán y en europa nadie las valora pero nadie esto es nuevo fijaos está el dragon quest esto es nuevo 30 aniversario esto no sé si será tan antiguo no sé si lo pone 2016 no son tan antiguos pero están nuevas está guapo está guapo está guapo muy guapo por aquí algo de 3ds ocarina of time unos 28 euros así más o menos 27 28 euros por aquí otro de celda qué más monster hunter 980 son juegos que he visto en los bucos a 800 menos a 300 400 yenes o sea que bueno al final es lo que pasa en estas tiendas especializadas que son especializadas y te meten el palo pero bueno si lo buscas tienes poco tiempo y ahora mismo lo que os digo está alguien muy bien de cambio de precio de cambio de intercambio de moneda pues tampoco duele tanto esto hace unos meses dolían bastante más hace un año o así dolía bastante más porque antes 3.680 que sería este juego por ejemplo de que está dejando 3.680 igual eran 32 euros pues cada 3.680 son 26 no 27 euros que te ahorras una barbaridad te ahorras una barbaridad aquí un poquito de playstation 2 pero seguimos con las mismas 3.980 1.980 son juegos que los he visto en book of por 200 yenes 300 yenes 1.480 1.480 biohazard 1980 también son juegos que los he visto un bastante más baratos por aquí la gran olvidada xbox vale xbox 360 este mira 480 un 30 por ciento porque de tener algo jodido por aquí pez en jain cositas de pez en jain no voy a hacer mucho porque tampoco hay mucho aquí vale por aquí más pez en jain y por aquí ojito aquí empieza neo geo hay juegos de neo geo pero creo que lo tienes que pedir y te lo sacan este son 74.800 que son unos 500 euros o así el king of fighters 95 son 16.800 que son unos 100 euros más o menos un poquito más 110 samurai spirits 6480 este está bastante bien de precio lo que he visto siempre es que neo geo en general está bastante bien de precio este por aquí hay 3 fatal fury 3 perdón madre mía como estoy a ver que más hay a ver que es el que es el que es el que tuvo tantos problemas con con las licencias este lo compré ayer a este precio más o menos en estado brutal en un book of supongo que estar al vídeo si no pues os he hecho spoiler a ver si hay alguno más que me interese estos no me interesan este también me interesaría 26.800 pero este tiene cosillas ahí lo pone el art of fighting 128.000 que son unos 700 800 euros king of fighters 94 tiene algo instrucción tienen damage en la instrucción y box con damage este juego creo que lo puedo comprar mejor 9.800 me está mal depreciado con todo este sí que también lo quiero instrucciones con damage pero bueno 10% de descuento sobre 22.800 que son unos 150 euros una cosa así 150 euros más o menos está bastante bien este también me encantaría tenerlo pero bueno 74.800 que son unos no sé qué serán unos 500 euros una cosa así pero bueno no puedo permitirme tanto este ya lo vi también este no me interesa o los giros tampoco me interesa y el samurai este que también lo vi hace poquito en un sudokaya pero bueno de momento esto de momento no los pido de ver ni ni revisar pero están bastante bien aquí cositas así de también de creo que es de neo geocd que tienen bastante oh está con spankard que chula tío está mola mucho con las spankard 98.980 el real bad doors muy guapo tío está muy guapo y aquí más cosillas así de pc esto es pc o qué es esto esto no es negro que es tío con libros de arte ¿no? y esto atmsx qué pasada tío me encanta por aquí más cositas de dreamcast paneo rápido tampoco me voy a explayar más porque además he de escuchar más la música que a mí alguna cosita de game gear por aquí saturn vale saturn oh esto es lambdang qué preciosidad qué chulo que me encanta es lambdang pero no es un juego que busque no colecciono saturn pero bueno os dejo así un paneado más general aquí mega drive shining force 3.280 pero tiene damage a las instrucciones y damage en la caja pero está bastante bien macho es que aquí lo del damage está en relativo un rastar saga también 3.980 le ha dado mucho el sol le ha estado mucho en venidor y aquí hay juegos más simplones clanks estos no los conocen este es de wrestling este está guapo se han importado y este cuál es el sor bueno muy bien muy bien esta tienda muy guay mucha cantidad mucho material aquí hago un jugador de play 3 playstation 1 no sé si se me escuchará pero bueno playstation 1 juego que he comprado por 200 yenes 2.980 yenes bueno pues sí al final sí los rumores serán ciertos tienda con muchas muchas cosas retro revival pero extremadamente caro no pero caro me ha parecido caro la mitad de los juegos que he comprado que he visto aquí estaban a un x3 un x4 sí que habían un par de juegos que estaban bien sobre todo alguno de super famicom neogeo está bien neogeo comparado con europa está bien de precio neogeo está bien de precio pero en todos los lados que he visto algo de neogeo estaba bien de precio así que nada seguiremos buscando vamos a ver otra tienda espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente tienda supongo que haré un mix no sé si subiré otra al siguiente día será otra tienda de Osaka no sé cómo lo voy a hacer pero vamos a seguir buscando videojuegos por Osaka vamos a ello vamos a seguir